El fuerte verano casota la capital del valle sigue afectando los caudales de los principales ríos que abastecen de agua potable a la ciudad. La situación se hace evidente en los racionamientos que se presentan desde hace una semana en las comunas 18 y 20. Sigue la crisis y todos los días está digamos que evidenciando la problemática de las cuencas con el río Meléndez. Ya el río Cali también está reduciendo su caudal sensiblemente. Los ríos Cali y Meléndez son los más afectados con una alta sequía en sus cuencas. El río Meléndez es un río de mil litros por segundo en promedio. La planta Reforma necesita entre 500 y 600 litros para mantener las comunas 18 y 20. El río Cali es un río casi de 4 mil litros por segundo. En este momento transporta mil litros por segundo y la planta Río Cali requiere entre 1.200 y 1.400 litros por segundo para sostener la red alta. Las autoridades le hicieron un llamado a la comunidad para que no despilfarre el agua y anunciaron que de seguir el bajo caudal en los ríos es muy probable que el racionamiento se extienda a otras comunas de la ciudad. Una condición de uso racional porque por ejemplo los tanques de la Reforma en la Comuna 18 y en la 20 tratamos de que se llenen en la noche y que tengan una buena condición de nivel. Y a las 5 de la mañana abrimos los tanques en la Reforma, los tanques 3 y el 15. Y se supone que pueden o deben durar el resto del día por lo menos hasta las 2, 4, 6 de la tarde y se están agotando en la mañana, a veces al mediodía. El río Cauca, a pesar de que también ha bajado su caudal, se mantiene en los rangos estipulados para poder abastecer gran parte de la ciudad.